Hasta ahorita seguimos, semana con semana, una reducción en los índices delictivos, sobre todo en los delitos más fuertes que afectan más a la ciudadanía y a la familia de los venezolanos. Y en términos generales, cuando sumamos y promediamos todos los delitos que vamos evaluando a diario en el observatorio y en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justícias y más, una reducción promedio de 30% del delito, desde que se inicia el despliegue del Plan Patria Segura como complemento a la gran misión a toda vida Venezuela, que como ustedes saben es una política de Estado desarrollada de manera multiagencial y que permitirá en el mediano y en el largo plazo el desarrollo de una sociedad de paz, una sociedad de convivencia solidaria. En el caso de Falcón se han hecho todas las actuaciones desde el punto de vista criminalístico, se han hecho las experticias, se siguen haciendo experticias, se tienen un grupo de guardias nacionales, están ya detenidos por el caso y se están haciendo todas las actuaciones desde la ley para aplicar el peso de la ley a quien corresponda. El Estado venezolano, liderizado por el presidente Nicolás Maduro, no escurre bulto ni evade responsabilidades. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde como Estado para garantizarles a esas familias que no haya impunidad en este hecho. Esa es nuestra obligación, es nuestro deber y así lo vamos a cumplir. El tema de la presencia y despliegue de los cuerpos de seguridad en la calle. Hemos visto en los últimos días un ataque de verdad despiadado contra el plan Patria Segura de algunos sectores de la derecha que quizás cuando empiezan a ver que este plan en el marco de la gran misión a toda vida que conduce nuestro presidente y que está dando frutos favorables a los ciudadanos, tienen que de alguna manera tratar de contrarrestarlo y de disminuir su impacto utilizando para ello el poder mediático. Yo simplemente los llamo a la reflexión, siempre lo he dicho, en la medida que nosotros partidicemos y utilicemos como elemento electoral el tema de la seguridad, estaremos haciéndole un flaco favor a la sociedad. Desde el gobierno que lidera nuestro presidente Nicolás Maduro, pasando por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y los demás ministerios que estamos trabajando por el tema de la seguridad, le garantizamos a todos los venezolanos, indiferentemente de su postura política, religiosa, cultural, ideológica, le garantizamos que estamos trabajando las 24 horas para llevarle seguridad a las calles, para que haya convivencia solidaria.